Si estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta, es Cristo el que va a servir, claro que si, estamos de fiesta con Jesús, si señor, al cielo queremos ir. Y todos reunidos en la fiesta, es Cristo el que va a servir, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios, el sana, el salva, poderoso es nuestro Dios, el viene, el guía, poderoso es nuestro Dios, el viene conmigo, poderoso es nuestro Dios. Él está contigo, poderoso es nuestro Dios Él sigue contigo, poderoso es nuestro Dios Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios ¡Claro que sí! ¡Ajá! ¡El Profe!